Buenas tardes, mi nombre es Marcos Dario Rodríguez, soy el KPO industrial, gerente LIM en la empresa Mave. Ya tengo un buen rato trabajando en esta jornada de LIM, más o menos 10 años, y pues es una jornada interminable. Este sistema que acabamos de recibir, que acabo de recibir, es un modelo, un sistema muy adecuado que me está ayudando a alinear todos los esfuerzos, empezando desde los principios, desde los principios del líder, después llegando a la planeación estratégica o a lo que aquí se llamó el Hoshinkanry, que nos ayuda a alinear todo el esquema. Algo muy importante, lo que más me va a ayudar es a la gestión para la mejora continua a diario. Y la herramienta que vi aquí es el tema de la agenda Genji Genbutso. Para mí es más sencillo, es find the facts, ve y busca los hechos, y es algo que nos va a ayudar a ver la realidad de las cosas y evitarnos de mentiras en los sistemas. Creo que nos alinea, y también algo muy valioso es la evaluación hacia los comportamientos, tanto de los líderes, gerentes y asociados. Creo que este sistema nos hace ver cómo realmente vamos a ser partícipes a toda la organización. Si son 3.000 a los 3.000, si son 200 a los 200, y no solamente algunas personas o algunos departamentos. En resumen, yo creo que es una muy buena herramienta que podemos usar y que me ayuda para mejorar lo que hoy tenemos en el margen. Gracias.